Cada año en Alimerca viajamos hasta el Valle del Jerte en el extremo nororiental de Extremadura para acercarte las mejores cerezas del planeta, un producto de altísima calidad y reconocido internacionalmente. Personas de todas las partes del mundo visitan la zona para disfrutar de una cereza excelente en sabor y también excelente por sus propiedades nutricionales. En Alimerca queremos que la disfrutes. Por eso colaboramos estrechamente con sus productores año tras año. Nosotros llevamos ya trabajando bastantes años con Alimerca y todos los años, pues desde que empieza la campaña hasta el final trabajamos todas las variedades con ellos. Desde las variedades tempranas tipo Burlá, Herli Lory, siguiendo por las variedades de Media Estación, Navalinda, California, hasta las variedades tardías tipo Lapping, Sui Gear y luego después con Picotas. Un compromiso con el producto de calidad, una empresa exigente que selecciona la mejor cereza para sus clientes. Y la mejor cereza está en el Valle del Jerte. La cereza del Jerte es un verdadero lujo en todos los sentidos. Cada año, a finales de marzo y principios de abril, se vive en la zona un verdadero espectáculo visual al florecer todos los cerezos y cubrir el paisaje de un bonito manto blanco. En los meses de junio, julio y agosto, el blanco se tiñe de rojo con el inconfundible color de las cerezas. Es entonces cuando tiene lugar la recogida que en el Valle del Jerte siguen realizando según la tradición milenaria. Los locales, con sus cestas de madera de castaño, recogen a mano las cerezas que pocos días después disfrutan todos nuestros clientes en Alimerca. Un proceso de selección que se realiza con rigor y mimo, porque conseguir un producto tan excepcional tiene que ver con la tierra donde crece, pero también con los cuidados de los agricultores. Bueno, pues los agricultores desde que plantan el árbol tienen que primero formarlo, una vez que el árbol se forma, luego cada año tienen que limpiarlo, la poda, los productos fitosanitarios, el abonado, o sea, tiene una serie de trabajos adicionales que son costosos, porque aquí la orografía del terreno es de montaña y es muy difícil de mecanizar. El mejor fruto lo recogen nuestros clientes en la frutería de Alimerca, al poder disfrutar de su sabor y textura. Una cereza de inigualable dulzura y consistencia, que tiene además numerosas bondades terapéuticas. Es depurativa, antioxidante y excelente para el cuidado de la piel. En este sentido, la variedad picota destaca especialmente porque no cae hasta un mes más tarde del árbol, recibiendo más horas de sol y aire fresco, y por tanto, reuniendo una mayor concentración de nutrientes. La cereza del Valle del Jerte se diferencia de otras zonas porque es una cereza de secano y al ser de secano tiene más sabor y más... las calidades organolécticas son diferentes de las cerezas que son de regadillo. Nosotros principalmente, por lo que más nos distinguimos, es por la picota. Cereza sin pedúnculo, sin rabo, que es el único sitio del mundo donde se produce. Una cereza simplemente deliciosa, que en temporada podemos encontrar en todas las fruterías Alimerca. Este es nuestro compromiso con la calidad, con los productos de origen y, por supuesto, contigo.